Muy buenas y bienvenidos a la tercera edición de los servicios informativos de Onda Algeciras Televisión de este viernes 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, jornada que protagonizan los profesionales de los medios de comunicación con diversas concentraciones. Esta y otras noticias son las que destacan en la jornada de hoy y protagonizan nuestros titulares. 49 personas de más de 45 años de edad han firmado hoy un contrato de 6 meses para desempeñar trabajos relacionados con las delegaciones municipales de Medio Ambiente y Parques y Jardines en el Ayuntamiento de Algeciras. Se trata de una nueva fase del programa para la iniciativa de cooperación social y comunitaria Emplea 45 Plus del Fondo Social Europeo. Hoy 3 de mayo es el Día Mundial de la Libertad de Prensa y la demarcación del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía en el campo de Giraltar ha conmemorado la efeméride con la lectura de un manifiesto en una concentración que se ha celebrado con el lema Medios para la democracia, periodismo y elecciones en los tiempos de la desinformación. La Feria Real de Algeciras ya tiene reina infantil y juvenil. Este año, inmaculada del Pilar Gavira Mateos de 18 años de edad, resultó escogida anoche de entre una treintena de jóvenes reina juvenil de la Feria Real 2019. Lucía del Carmen Chávez Marchante, alumna del Colegio María Auxiliadora Salesianos, ha resultado elegida por sorteo reina infantil. El Ayuntamiento de Algeciras, la Junta de Andalucía y la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras trabajan en la modificación del acuerdo a tres bandas planteado en 2004 para desarrollar cuatro actuaciones de mejora para la ciudadanía relacionadas con el desarrollo logístico y portuario. El proyecto que se enmarca en el convenio puerto-ciudad afectaría a la avenida Virgen del Carmen o al llano amarillo, entre otras. Con esta reunión de trabajo celebrada esta mañana en el Ayuntamiento de Algeciras, las tres instituciones pretenden actualizar el acuerdo planteado en 2004 y rubricado cinco años después para desarrollar cuatro actuaciones de mejora en el entorno puerto-ciudad que beneficie a la ciudadanía y favorezca el desarrollo logístico y portuario. Un proyecto que implica a la Junta de Andalucía, la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de Algeciras. De una manera concreta estamos plasmando la modificación de un convenio, nos remontamos al año 2004 el protocolo inicial y posteriormente plasmado en un convenio en el año 2009 donde se planteaban unas actuaciones ambiciosas en relación a intervenir conjuntamente puerto, ayuntamiento y junta de Andalucía en el borde portuario en la charnela entre el puerto y la ciudad de Algeciras. Con cuatro actuaciones distintas a lo largo y ancho del Llano Amarillo, del Río de la Miel, de la propia avenida Virgen del Carmen, en definitiva zonas verdaderamente emblemáticas e importantísimas en lo que significa la relación puerto-ciudad. Vamos a trabajar para actualizar ese convenio, repito, basado en un protocolo del año 2004 donde en función de la evolución urbanística y de todas las circunstancias económicas y sociales que se han venido produciendo a lo largo de estos años podamos plasmarlo en un nuevo convenio de colaboración entre las tres administraciones para que lo antes posible este espacio vital para el desarrollo urbano, para el disfrute de los ciudadanos, para lo que es permitir la permeabilidad entre uno de los puertos más importantes de Europa y del mundo, con una ciudad situada estratégicamente también en España, en Andalucía y en el mundo, pues pueda ser posible esa permeabilidad entre el puerto y ciudad. A unar esfuerzos por parte de las tres administraciones, pues es seguro que vamos a lograr perseguir objetivos ansiados, demandados, que la ciudadanía de Algeciras siempre ha reclamado y que vemos y ponemos sobre la mesa los compromisos para ser una realidad. Ese puerto-ciudad Junta de Andalucía que se potencie y que beneficie no solo la actividad de la Junta, no solo la actividad del puerto, sino también beneficie a la ciudad de Algeciras. Para nosotros es una visita y una reunión de trabajo tremendamente importante, tanto por la vertiente de las raciones puerto-ciudad y como ya expresábamos al principio cuando tomamos mando de la presidencia de la Autoridad Portuaria, uno de los ejes estratégicos fundamental del puerto debía ser un desarrollo, pero un desarrollo sostenible. Por tanto, es fundamental que crezcamos, que desarrollemos la actividad, pero conjuntamente, de una manera también coordinada, hermanada y por tanto los municipios, todo lo que son los municipios de la Bahía y también el municipio de Tarifa, eran fundamentales para facilitar ese desarrollo de la actividad y ese crecimiento del puerto de Algeciras. Desde la Junta de Andalucía subrayan la colaboración institucional como pieza clave para desarrollar proyectos de estas características que favorecen la creación de empleo y riqueza en la comarca y el resto de la comunidad autónoma. Algeciras podrá acogerse a una línea de ayudas que abrirá la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico para colaborar con los ayuntamientos andaluces en la conservación y puesta en valor de sus bienes patrimoniales. Así lo ha expresado hoy la consejera en una respuesta parlamentaria a la diputada autonómica del PP, Pilar Pintor, quien ha preguntado por las actuaciones previstas por la Junta de Andalucía en las murallas medievales de Algeciras. La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, ha anunciado que la Junta de Andalucía abrirá una línea de ayudas destinada a ayuntamientos para conservar y poner en valor el patrimonio dotada con un millón de euros y a la que podrá acogerse Algeciras. Esta ha sido la respuesta de la consejera a la pregunta de la parlamentaria popular Pilar Pintor, quien se ha interesado por las actuaciones previstas en el Parque Arqueológico de las Murallas Medievales de Algeciras, donde la Junta de Andalucía no ha realizado inversiones desde el año 2009. Entonces se intervino en el tramo de muralla medieval del siglo XIII. Pintor ha destacado que se trata de un importante y céntrico bien patrimonial de Algeciras, por el que pasan miles de alumnos cada año para conocer y disfrutar del sistema defensivo medieval, además de algecireños y visitantes. El Boletín Oficial de la provincia publica hoy la aprobación inicial y exposición pública del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y del Plan de Mejora del Tráfico del Barrio de la Caridad. El Plan de Movilidad contempla un plan específico de mejora del tráfico para esta zona de la ciudad. El proyecto establece cinco ejes fundamentales de actuación. En las redes motorizadas y no motorizadas, transporte público, sistemas de aparcamiento, urbanismo y gestión del tráfico, todo ello con una planificación de cinco a diez años. El documento recoge un centenar de acciones, entre las que se encuentran la limitación a 30 kilómetros por hora de los vehículos en la zona centro de la ciudad, colocación de badenes e intervenciones en barrios, reasfaltado de calles, obras en el Barrio de la Caridad, actuaciones en la red ciclista o el fomento del uso del coche compartido, entre otras. Con la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la provincia se abre un periodo de información pública durante 30 días, estando el expediente a disposición de cualquier persona en el Ayuntamiento de Algeciras o en la dirección algeciras.es barra Europa, al objeto de que se puedan formular las sugerencias, observaciones y alegaciones que se estimen pertinentes. La urbanización de la Plaza del Rosario volverá a estar iluminada. Tras varios años sin contar con puntos de luz, la Junta de Andalucía se encargará de instalar unas luminarias que se retiraron tras unas obras de mejora. Nada más se licite el proyecto, empezarán las obras. La Delegada Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Mercedes Colombo, ha visitado junto con representantes municipales, vecinales y técnicos la urbanización ubicada en la Plaza del Rosario, entre la Avenida Irlanda y la calle Juan Pérez Arriete. Se trata de un conjunto de viviendas protegidas de EPSA, la empresa pública del sur de Andalucía, donde la Junta acometerá ahora la reposición del alumbrado que se quedó sin iluminación tras unas obras de mejora. Se hicieron unas obras de mejora de las edificaciones y se quitaron todas las luminarias que existían porque no se podían poner en las paredes de los edificios y bueno, se quedaron ahí y no se le ha puesto luz en toda la edificación y como se verá no hay ningún punto de luz. Entonces hemos retomado el tema, nos lo ha pedido el alcalde José Ignacio, nos ha pedido que viniéramos, que viéramos in situ el problema que existía en esta barriada y bueno, nos vamos a poner manos a la obra para que se solucione de una vez por todas. Los vecinos llevan sin puntos de luz en la plaza desde hace tres años. Por lo que me ha dicho el presidente de la Asociación de Vecinos, llevan tres años con el problema y me imagino que sería una falta, bueno, de no ponerse manos a la obra y bueno, ya que estamos aquí pues hemos llegado a un acuerdo con el alcalde, con José Ignacio Andaluce, desde la Junta de Andalucía y desde Abra pues se van a iniciar las obras necesarias. La Junta de Andalucía va a utilizar el servicio público de luz del Ayuntamiento y se va a realizar un convenio de colaboración de manera que se compartan gastos. En cuanto se licite el proyecto comenzarán los trabajos. La Delegación de Seguridad Ciudadana y Tráfico ha informado de que a partir del próximo lunes se restringirá el tráfico rodado en la avenida Virgen del Carmen en el entorno de la acera de la Marina y del acceso central Paco de Lucía como consecuencia de las obras de asfaltado que va a ejecutar el Ayuntamiento de Algeciras dentro del proyecto de renovación que ejecuta en esta zona. Desde el Ayuntamiento se ruega a los vecinos que usen vías alternativas para evitar posibles retenciones y pide disculpas por las molestias que estas restricciones puedan suponer. Y la empresa municipal de aguas de Algeciras, Semalgesa, comunica que con motivo de las obras que se está realizando en la red general de abastecimiento en la calle María Luisa llevará a cabo una suspensión temporal del suministro a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde del martes día 7 de mayo. La suspensión afectará a los clientes residentes en la calle María Luisa, Curro Muela, zona de Chorroquina, calle Baltasar Acedo y calle Misueños. Semalgesa informa de que está trabajando para ofrecer las respuestas técnicas que mejoren el abastecimiento en el municipio y agradece la comprensión de los vecinos que tienen a su disposición el teléfono de atención al cliente 956-666-6111. Un total de 49 personas de más de 45 años de edad han firmado hoy un contrato de 6 meses para desempeñar trabajos relacionados con las delegaciones municipales de medio ambiente y parques y jardines en el Ayuntamiento de Algeciras. Se trata de una nueva fase del Programa para Iniciativa de Cooperación Social y Comunitaria Empleo 45 Más del Fondo Social Europeo. El programa se llama Iniciativa de Cooperación Local y son programas del Fondo Social Europeo. Entonces están destinados a contratación durante 6 meses, la mayoría, la inmensa mayoría, son contratos de 6 meses, en todo tipo de servicios que se prestan desde el Ayuntamiento porque pueden ir destinados a distintas delegaciones municipales. El Programa Iniciativa de Cooperación Local está destinado al fomento de la contratación por los ayuntamientos de personas mayores de 45 años, así como la contratación de personal técnico de orientación y tutorización laboral. Son casi medio centenar de personas las que han firmado hoy sus contratos que comenzarán el próximo lunes 6 de mayo a trabajar en las delegaciones municipales de Medio Ambiente y Parques y Jardines. Con nosotros van a trabajar seis vigilantes de seguridad que van a velar por la seguridad en los parques municipales del Torrejón, Parque del Centenario y Parque Fluvial del Río Pícaro. Por otro lado, también tenemos un grupo de 12 jardineros, tres oficiales y nueve peones, que van a acometer las tareas de limpieza y mantenimiento de las instalaciones de dichos parques. Las 49 personas contratadas serán distribuidas entre las áreas de Medio Ambiente y Parques y Jardines, realizando labores en la mejora de espacios públicos y zonas ajardinadas de la ciudad. En concreto, se ocuparán seis puestos de vigilante de seguridad, 20 peones de horticultura, dos peones de horticultura discapacitado y 12 jardineros. En Parques y Jardines se han contratado a un ingeniero agrícola, un empleado administrativo, dos encargados jardineros, un fontanero y cuatro albañiles. La sede de la Asociación de Pensionistas y Personas Mayores, La Unión, en el cobre, ha acogido la primera jornada técnica de la nueva campaña municipal de sensibilización para la prevención de situaciones de riesgos en personas mayores, solas y sin apoyos familiares. Cuenta conmigo. Los objetivos de la campaña son la sensibilización e implicación de la comunidad vecinal ante las consecuencias del aislamiento y la soledad en las personas mayores, el desarrollo de actuaciones que promuevan la prevención de situaciones de riesgo, la intervención institucional ante la comunicación de situaciones de riesgo en mayores, que garanticen una actuación más eficaz, así como favorece la aparición de actuaciones centradas en la atención a mayores como el acompañamiento y el fomento directo del voluntariado. Hemos creado una serie de herramientas específicas para este problema y además hacemos como un llamamiento a la comunidad vecinal, también a través de la campaña, para que se implique también en lo que es la prevención y en la ayuda a este sector, que por desgracia existe. Hay 4.000 personas en Ajeciras viviendo solas y sin apoyos familiares y necesitan de atención y no son solamente los servicios sociales o la policía o los servicios de salud, deberíamos ser todo porque si no esto es complicado de atender. Cabe destacar que según los datos del Censo Municipal, en Ajeciras viven más de 19.500 personas mayores de 65 años, de las que unas 4.700 viven solas, muchas de ellas sin apoyos familiares. Una de las primeras actuaciones consistirá en la creación por parte de los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento de un censo voluntario de personas mayores solas. Uno de los retos de la campaña es implicar a toda la ciudadanía creando una red de apoyo y de prevención que bajo el título Echale un ojito contará con un vecino de cada mayor que se hará cargo de marcar en una cartilla cada vez que lo vea y se le formará en acompañamiento y mejora de las condiciones de vida. Nosotros tenemos nuestra parte del trabajo hecho, nos coordinamos con muchas administraciones, con policía local, pero creemos que los vecinos pueden aportar un poquito más. Estamos en una ciudad, en Algeciras, que tenemos unos vecinos, unos ciudadanos, los más solidarios, demostramos siempre cosas benéficas cuando llega Navidad a la recogida de juguetes, pero muchas veces no hemos pensado en ese aislamiento social de esas personas mayores. Así, el vecino responsable alertará a los abajadores sociales del ayuntamiento cuando lleve varios días sin verlo. La presidenta de la Unión, Rosa Aragón, ha manifestado que en su asociación apuestan por crear un ambiente que facilite que todas las personas que viven solas encuentren un espacio donde compartir experiencias y momentos agradables que mejoren su calidad de vida. Hoy, 3 de mayo, es el Día Mundial de la Libertad de Prensa y la demarcación del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía en el campo de Giroaltar ha conmemorado la efeméride con la lectura de un manifiesto en una concentración que se ha celebrado este mediodía junto al Monumento a la Libertad de Expresión en Algeciras. Medios para la democracia, periodismo y elecciones en los tiempos de la desinformación es el lema escogido este año para conmemorar la vigésimo sexta edición del Día Mundial de la Libertad de Prensa, una efeméride que se celebra en casi 100 países. La concentración ha contado con la participación de representantes de medios de comunicación, Asociación de la Prensa del campo de Gibraltar y de la demarcación del Colegio de Periodistas en la Comarca a los que se han querido sumar miembros de partidos políticos y sindicatos. En este Día Mundial de la Libertad de Prensa, el Colegio de Periodistas de Andalucía ha querido a través de un manifiesto rechazar las injerencias, censura o amenazas de cierre por parte de instituciones o partidos que amenazan sobre todo en periodos electorales a los profesionales de la información. Según el delegado de la demarcación del Colegio de Periodistas en la Comarca, la libertad de expresión está amenazada. Está amenazada porque aún sigue en vigor la ley Mordaza. Está amenazada porque aún continúa la desinformación política. Está amenazada porque continúan las presiones de los partidos políticos especialmente cuando llegan las campañas electorales. Está amenazada porque continúa la precariedad laboral y está amenazada porque continúan la vulneración del derecho fundamental y constitucional al secreto profesional. En este día el comunicado del Colegio de Periodistas de Andalucía denuncia además la precariedad laboral de los periodistas con bajos sueldos, horarios incompatibles con la conciliación laboral, personal o familiar, algo que afecta a la calidad de la información. Asimismo, reivindican el compromiso de los profesionales de la información con la ética y la deontología profesional, el fomento de los valores democráticos en la información y la necesidad de poner el acento en la profesionalidad de los medios de comunicación andaluces, creando herramientas para garantizarla. En este sentido, el Colegio de Periodistas reclama la creación del Registro Oficial de Medios Digitales de Andalucía, el ROMDA, para contribuir a legitimar el periodismo profesional y diferenciarlo de otras prácticas que llevan a cabo diferentes pseudomedios. La Feria Real de Algeciras ya tiene reina infantil y juvenil de este año. Inmaculada del Pilar Gavira Mateos de 18 años de edad es desde anoche la reina juvenil. Lucía del Carmen Chávez Marchante, alumna del Colegio de María Auxiliadora Salesianos, ha resultado elegida por sorteo reina infantil. En el caso de la reina juvenil inmaculada del Pilar Gavira Mateos, ha resultado escogida entre una treintena de candidatas que bailaron y contestaron a las preguntas en el transcurso del acto de elección desarrollado en el edificio del antiguo hospital militar. Las candidatas, todas ellas presentadas por libre, han sido valoradas en apartados como el estilo, la formación, expresión o baile por sevillanas. La reina estará acompañada en su corte de honor por las damas Vanessa Úbeda Barrero, María Anillo Troya, Ana López Molina, Paula Rondón Rivera, Trinidad Murgado Pérez, Marina Cabas Pérez, Ana Rosa Muñoz Ortega y Lola Perea Sarmiento. Muchísimos nervios, he estado muy nerviosas, no me lo esperaba para nada y pues nada, ahora disfrutar la feria lo que más pueda y a pasarlo bien. Por otro lado, Lucía del Carmen Chávez Marchante, alumna del Colegio María Auxiliadora Salesianos ha resultado elegida por sorteo Reina Infantil de la Feria Real de Algeciras 2019. La reina contará con una corte de honor formada por las damas Esmeralda Godoy del Colegio Alfonso XI, Susana Martino del Caetaria, Nayandra Corona del Juan Sebastián Elcano, Lucía Balongo del Colegio Los Alcornocales, Marta Durán del Mediterráneo, Victoria Cortés del Santa Teresa, Daniela González de Los Pinos y María Delgado del Colegio Los Arcos. Todas ellas habían sido elegidas previamente en sus respectivos centros educativos que forman parte del cupo rotativo de colegios que cada año dan forma a la Corte Infantil de la Feria Real. Siguen las actividades dentro del programa oficial de la Feria del Libro que se celebra en Algeciras. Durante este fin de semana en el módulo de la Delegación de Cultura ubicado en la Plaza Alta habrá actividades, juegos y exposición de obras de arte de alumnos voluntarios de bachiller de bellas artes a través de la asociación Proyecto por una sonrisa. El Instituto de Estudios Campo Gibraltareños, órgano dependiente de la Mancomunidad de municipios, presentó ayer el número 50 de su revista Almoraima, un ejemplar que supone un antes y un después en la historia de esta publicación referente del instituto. Cambia por completo su formato pero manteniendo su carácter científico. La revista Almoraima llega a su número 50, medio centenar de ejemplares de una publicación que cumple además 30 años y que es todo un símbolo de la actividad del Instituto de Estudios Campo Gibraltareños responsable de su edición. Una entidad cultural dependiente de la Mancomunidad de municipios dedicada a la investigación, la promoción y conocimiento del patrimonio y valores culturales del campo de Gibraltar cuyo trabajo se recoge en las páginas de Almoraima. Su número 50 presentado ayer ha sido elegido como el ejemplar del cambio y es que el Instituto de Estudios Campo Gibraltareños da un giro a partir de ahora a la imagen de la revista que ofrece un aspecto completamente renovado. Hasta ahora su formato se acercaba más al de un libro mientras que para las próximas ediciones se apuesta por una visión más dinámica con más fotografías a color y aparejada a un contenido también más variado ya que anteriormente eran monográficos en torno a una única disciplina. Ahora artículos de las 10 secciones del Instituto cada una dedicada a un área de estudio tienen cabida en una revista que no obstante conserva su esencia el carácter científico. La verdad lo que hacemos es meternos de lleno en el siglo XXI un nuevo diseño ya color un nuevo formato y una distribución también distinta o sea todas las secciones colaborando a la vez en la misma Almoraima hay que decir también que la Almoraima es una realidad gracias a muchísimas personas hablamos de 50 números con una media de 20 comunicaciones cada uno y si hacemos una media de dos personas por comunicación que siempre es más pero podemos hablar casi de 2.000 personas que han colaborado a que esto sea una realidad que hay muchísima información disponible para los ciudadanos y para los científicos en general. Una evolución que han tenido las publicaciones académicas para en definitiva hacerlas más manejables y fáciles de conservar y trabajar. Y nosotros bueno pues estábamos ya un poco soletos en este sentido una publicación en unas dimensiones muy grandes era en blanco y negro también muy extensa entonces ahora vamos a trabajar un poco en la síntesis en artículos un poco más breves pero con todo con toda la profundidad que requieren los trabajos académicos en un formato mucho más actual a todo color ya por primera vez que era una demanda también importante por buena parte del instituto porque para ilustrar los contenidos a veces era necesario para los mapas tablas imágenes así que ahora bueno pues nos adaptamos a todas las tendencias editoriales del ámbito académico ponemos la revista Almoraima donde le corresponde en todo este proceso renovador que llevamos haciendo y ahora ya por fin bueno pues podemos tener un producto mucho más adaptado a los tiempos actuales. Desde la mancomunidad destacan la apuesta que han hecho por el Instituto de Estudios como exponente de la cultura de la comarca. El Instituto realiza una gran labor yo muchas veces he dicho que en el Instituto reside el alma del campo de Gibraltar la defensa de nuestras señas de identidad de nuestra cultura de nuestros parques naturales sin duda también de nuestra historia y de nuestro patrimonio vivo y por tanto esa labor de defensa del patrimonio de divulgación siempre se defiende aquello que se conoce pues en definitiva nos va a hacer seguir trabajando desde la mancomunidad con independencia de los responsables que hayan cada momento dado pues seguir trabajando porque este sentimiento que tenemos del campo de Gibraltar pues también se refrende en una actividad cultural importante en beneficio de todos. Por mi parte bueno pues expresar mi gran satisfacción de habernos encontrado este equipo de gobierno un almoraima que no se hacía en papel un almoraima por la que ya no se apostaba y nosotros no solamente coger las riendas de este importante símbolo de la cultura comarcal como es el almoraima sino haberla llevado hasta el número 50. El trabajo del Instituto no cesa porque ya se está cerrando incluso el número 51 que verá la luz en junio mientras se fragua también el siguiente que se publicará ya en otoño además de en su formato papel almoraima también se puede consultar en su versión digital a través de la web del Instituto de Estudios Campo Gibraltareños. La entrega de premios del primer certamen Ciencia y Arte del Parque Natural del Estrecho con Ciencia y Arte se acaba de producir hace unos minutos en el Corte Inglés entre 400 y 500 escolares de Alqueciras y Tarifa han participado en este concurso que ha contado con cuatro categorías educación infantil primaria secundaria y educación especial los 10 mejores trabajos de cada una de ellas han estado expuestos estos días en el Centro Comercial Bahía de Alqueciras donde esta tarde han recibido galardones los tres primeros trabajos de cada etapa a sus autores se les ha hecho entrega de publicaciones del Parque Natural un diploma y material de montaña y naturaleza del Corte Inglés por su parte el alumno que ha quedado en primer lugar tendrá la oportunidad de participar con tres familiares en un tour de avistamiento de cetáceos en el que colaboran las tres empresas dedicadas a esta actividad turística en el parque asimismo el alumno ganador y toda su clase participarán de una visita interpretada en el Centro Internacional de Migración de Aves que gestiona la Fundación Migres según ha explicado el director del Parque Natural del Estrecho Jorge Serradilla este certamen se marca dentro de sus actividades de divulgación para acercar el espacio protegido a la ciudadanía esto ha sido todo por hoy ahora les dejamos con nuestros compañeros de Redacción Deportes que pasen un buen fin de semana adiós Música